¡Yeeh! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Fin de año, por fin me he venido a la montaña, como os he dicho. Fuera estrés, fuera trabajo, me hacía muchísima falta esto. Y me he prometido que por un día, al menos por un día, voy a parar, voy a apartar el trabajo, me he llevado al ordenador, pero voy a intentar al menos durante un día, 24 horas, no hacer nada de trabajo, porque me hace muchísima falta. La verdad es que llevo ya un estrés. Yo creo que cuando me veis, ya os debéis estresar, solo verme de pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba. ¡Qué estrés, qué trabajo! Y no puede ser. Así que mirad que os enseño hoy. Una yard de fog en toda regla. Relax absoluto, día de fin de año, con unos amigos del alma, que la verdad es que ya sabéis que para mí son días un poco complicados, pero este año he intentado cogérmelo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, así que va a ser un fin de año que va a estar súper chulo. Y mañana, sorpresa, 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 porque mañana esquí de montaña. Bueno, ya os lo explicaré. No me enrollo a lo que iba. He venido aquí para planificar un poco la temporada. Os he ido explicando qué es lo que quería hacer, pero no lo había puesto sobre papel. Así que he aprovechado para ponerlo en un calendario sobre papel y así de paso os lo explico. ¿Qué vamos a hacer este año? Como sabéis, con Marnin estamos intentando reforzar el cuádriceps para que a futuro pueda correr un poco seguido y un poco bien, porque lo que estoy haciendo ahora, lo que he hecho hasta ahora, la verdad es que he sido arrastrarme y no puede ser. Así que estamos intentando poner el cuádriceps en forma para que a final de año ya podamos hacer alguna carrera en condiciones. Pero mientras tanto, no puedo correr. Pero tenemos que hacer otras cosas para poder fortalecer este cuádriceps de forma correcta. ¿Cuáles son estas cosas? Bicicleta. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a aventurar a hacer bici de montaña. Voy a estar las seis primeros meses de este año haciendo bici de montaña. No tengo bici. Eso también es un hándicap. Pero no os preocupéis porque estos días voy a estar buscando la bici a ver que mejor me vaya, que mejor se adecue. Pero yo ya me he puesto un reto porque si no te pones reto, luego ni consigues bici ni hay manera. Vas dejando pasar el tiempo y no puede ser. Así que, seis primeros meses de este año. Más o menos hasta junio. Bici de montaña. Primera prueba que tengo en mente. Pues bueno, ya que no he hecho bici en mi puñetera vida de montaña, lo que voy a hacer es una prueba emblemática, que es la Maratón de los Monegros. 123 kilómetros. Creo que también hay otra prueba que es un poquito más corte, pero yo voy a hacer 123 kilómetros que no tienen mucha dificultad técnica. Sí que tienes viento y que de alguna manera, pues bueno, dunas y tal, pero yo creo que va a ser lo ideal para empezar. Esta prueba me hace muchísima ilusión porque la voy a hacer con muchísima gente a la que quiero, a la que siempre me viene a ayudar de asistencia, ya os diré de quién, y con una amiga muy, muy, muy particular, que en este caso también es la primera vez que ella hace bici de montaña y me hace muchísima ilusión. Esta prueba es una prueba que organiza Orbea desde hace muchísimos años. Yo creo que esta prueba, no sé, igual me la estoy inventando, pero es que tiene casi, creo que 30 años, y me hace muchísima ilusión hacerla. Más o menos, por las fechas de junio, lo que quiero hacer es una prueba de bicicleta por etapas. En principio ya habré entrenado, ya tendré un poquito de dominio sobre lo que es la bici de montaña, habré aprendido a descender correctamente, que subir no es tan complicado como bajar, y quiero hacer alguna prueba por etapas. No la tengo definida, ya os la contaré. Puede ser que haga una, que son 7 días por etapas, hay algunas que me gustan como es la Transpeer, hay otras que me encantan como sería la Titan, y bueno, muchísimas más, pero que creo que a lo mejor me pillan un poco cerca, y aparte tengo que ver cómo lo financio, que aquí también hay que estudiar el tema. Pero en junio, prueba de montaña por etapas, que me gustaría hacer. ¿Qué más quiero hacer esta temporada, este 2015? Lo que voy a hacer también, que me voy a preparar si la rodilla lo permite, va a ser el Ironman que hacen en marinador en octubre. Me encanta el motivo, es realmente algo que es solidario, y yo creo que por fechas me viene muy, muy, muy bien. Y entre medio, mil cosas más. El Trilimit, que es un Half, que vamos a hacer con Where is the Limit, que me hace muchísima ilusión, porque bueno, el año pasado hicimos la distancia olímpico, hicimos otras distancias, pero este año también incorporamos el Half como prueba, así que voy a estar allí y voy a hacer este Half. Y todas las historias que tengo en la cabeza, que no paran de mandarme, que no paráis de mandarme vosotros, y los colegas, y todo el mundo, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Ya lo iré definiendo, pero como pruebas importantes así que van a marcar un poco mi recuperación y también un poco mi temporada, van a ser estos. Bueno chicos, tengo muchísimas ganas de iros explicando todo este proceso, a ver cómo va. Así que estos días os vais a hartar de ver entrenos en bici, de consejos cómo cambiar una rueda de montaña que no tengo ni idea, circuitos chulos para hacer bici de montaña, un fitting, una puesta a punto de biomecánica, encima de una bici de montaña. Así que todo lo que yo vaya aprendiendo, que va a ser todo, porque en realidad no sé nada, os lo voy a ir transmitiendo, así vosotros también, pues hostia, los que sabéis, perfecto, también me vais ayudando, y los que no sabéis tanto, pues también vais entrando un poquito en este tema que yo creo que es apasionante, el contacto con la naturaleza. Cuando ya hice el trail, ya os lo dije, que a mí la montaña me vuelve loca, y yo creo que ahora la bici de montaña va a ser un paso más, y que nos va a ir muy, muy, muy bien. Bueno, quiero aprovechar para despedir el año con todos vosotros, tengo un vídeo que lo he hecho con muchísimo cariño y con muchísima ilusión que lo tengo en mi canal, donde resume un poco cómo ha sido este año que ha cambiado mi vida, y espero que este 2015, de verdad, marque también una diferencia de un año lleno de, sobre todo, ilusiones, lleno de sonrisas, lleno de compartir buenos momentos con todos vosotros, así que nos vamos viendo por el mundo, nos vamos viendo por los sitios, feliz año nuevo, y un fuerte abrazo para todos vosotros, y a disfrutar, que son dos días.